El día de ayer hubo dos partidos, Rebeca, Gerardo y bueno, pues Pumas pueden con su participación engañar a la gente porque metieron tres goles y iban ganando 3-0 y Morelia, pues que la verdad ni existe. Pues sí, la verdad es que yo creo que Pumas agarró de trampolín a estos monarcas. Sí, de barquito, porque por fin, por fin vemos que los Pumas logran sacar los 3 puntos. Sí, ganó el menos malo. Ganó el menos malo. Sí. Buena participación de Sosa, ¿no? Dos asistencias. Fíjate que él había dicho que él de manera natural juega del centro delantero. Sí, sí. Sin embargo ahora en el tema de ubicarlo por el sector de la derecha, le abrió una ventana importante a Pumas porque provoca anotaciones y termina siendo funcional. Pero hablando del partido en términos generales, sí disfraza el resultado, que al final de cuentas es bueno porque no hay mejor que la victoria, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero el equipo de Pumas todavía acusa muchas deficiencias, tanto en el sector defensivo como en el tema ofensivo. Punto positivo, qué bueno que anota Eduardo Herrera. Yo voy a ser de los que... Y qué gol, ¿no? Qué golazo. Qué bárbaro. Yo voy a ser de los que... Si hay delanteros mexicanos, qué bueno. Sí. Y que los pongan y que los... Y que les den oportunidad de minutos. Los... Principalmente porque Memo Vázquez los conoce. Sí. Ya se ve la mano de Memo Vázquez de ubicarlo. De conocer a su gente, ¿no? Saben cómo trabajan, cómo funcionan y se reflejó. Pero Pumas tiene enfrente un camino largo que recorrer para corregir muchas cosas porque estuvo a punto otra vez de ser empatado. Sí. Yos, que está en la producción, a ver si nos pueden poner otra vez un par de repeticiones del gol de Herrera porque me pareció excelente. No, golazo. Va a ser uno de los mejores goles de esta jornada. Sí, hasta allí del año. A mí me parece que es un golazo espectacular. Sí, es increíble. Al final de cuentas es un buen resultado, Rebeca, para Pumas porque suman y... Pero sí hay que corregir todavía. Y pésimo para Monarcas que además, bueno, pues les regaló el primer gol a los Pumas. Sí, ese es el primer gol. Qué mala suerte, ¿no? De la Mona Alvera que en esas barridas... Que a fuerza lo tienes que hacer, no tienes otro remedio. Si no se barría, iba a ser gol. Si no se barría, iba a ser gol. Prefiero meterlo él. Y después... Yo creo, ¿no? Porque son esas barridas desafortunadas. Qué lástima para la Mona Alvera. Este es el gol. Aquí está. Ah, qué brazo. Así los metía yo. Sí, en el PlayStation. No, en mi portería. Oye, ya... Ya que anda diciendo algún día, vamos a ir con una cámara a ver cómo... No, no, no. Vamos a armar un futbolito y vamos a jugar... No, yo creo que... Este... Rebeca... Yo fui portero, ¿eh? Ah, bueno, ya te estás apuntando. Bueno, porque... Bueno, tiene una estatura ideal. Yo me pongo de portero y vamos a ver si es cierto que... Simplemente no ha conseguido un triunfo en lo que va de la apertura. Ya cambiaron de técnico y ni con eso puede Morelia levantar el gol. Esperaba una nueva cara por lo menos de la mano del profe Cruz y no está haciendo Morelia bien las cosas. Se ve un equipo partido, un equipo con una tristeza futbolística, valga la expresión, lamentable. No refleja nada en el equipo. El problema mental es grave. O sea, yo sabes que siento que los jugadores, en general, yo no sé hasta dónde alcance o permee esto, pero se han de sentir como relegados, ¿no? Como que abandonados, como que no les importo, vaya. Y me refiero como un hijo abandonado, ¿no? Pues mi papá, que son los mismos dueños de Atlas, como que... ¿No creen que hacen mal? Ah, sí, 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 por supuesto. Claro, por supuesto. Si te dejan abandonado a un lado, bueno, tú haz lo mejor posible. Y da lo mejor de ti cada partido, ¿no? Claro que no. ¿Cuántas veces lo vimos con Ecaxa? Con Ecaxa, con el mismo Atlante. Con San Luis. Con los mismos gallos en un momento dado. Con Querétaro. Yo creo que el reflejo es que el equipo está mal. Así es. Está mal anímica y deportivamente. Y quién sabe qué va a deparar el futuro para este, esta escuadra. Y qué pena, porque esta escuadra era de las de respeto, de poder, de nuestro fútbol mexicano. Sí, sí. Siempre regularmente metido en las líneas. Así es. Y ahorita lo estamos viendo como alguna vez vimos a la planta de Gerardo. Ah, qué mal estuvo ese detalle. Suma tres puntos el equipo de Morelia. Pero míralo, qué listo. Me ignoró. Sí, le cambió. Es que ya estaba en el tema de la estadística. Claro, claro. Tú estás metido en eso. Pues mal, mal por la escuadra de Morelia, que no quiero utilizarlo, pero yo creo que se siente la palabra, pero yo creo que sí se sienten abandonados y no están desempeñando un fútbol como nos tienen acostumbrados. Tienen que levantar porque están en el fondo de la tabla. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.